¡Hola! Miró a la muñeca y su cabeza sacudió dijo déjala en la cama y que no salga hoy Enseguida unos medicamentos recetó Volveré mañana a ver si se curó Poli tiene una muñeca que se encamó Llegó para que fuera pronto al doctor Él llegó con su bolso y un sombrero Y llamó a la puerta con un toc 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 Miró a la muñeca y su cabeza sacudió dijo déjala en la cama y que no salga hoy Enseguida unos medicamentos recetó Volveré mañana a ver si se curó Poli tiene una muñeca que se encamó Y llamó para que fuera pronto al doctor Él llegó con su bolso y un sombrero Y llamó a la puerta con un toc 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 Miró a la muñeca y su cabeza sacudió Dijo déjala en la cama y que no salga hoy Enseguida unos medicamentos recetó Volveré mañana a ver si se curó ¡Gracias! 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 Hoy saltamos y corremos Y saltamos y corremos Hoy saltamos y corremos Todo el día en el parque Salta, salta, salta y corre Salta, salta, salta y corre Hoy vamos a buscar el parque, buscar el parque, entrar Hoy vamos a buscar el parque, todo el día en el parque Juega, juega, juega en el parque Juega, juega, juega en el parque Hoy vamos a buscar el parque, buscar el parque, entrar Hoy vamos a buscar el parque, todo el día en el parque Juega, juega, juega 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 en el parque Nadie lejos Nadie lejos Nadie rápido Al fin a salvo Adiós, tiburones Adiós, tiburones Adiós, tiburones Adiós, tiburones Adiós, tiburones Si me gusta, si me gusta, si me gusta Te gusta el helado Si me gusta, si me gusta ¿Te gusta el helado de brócoli? No me gusta, si me gusta, si me gusta, si me gusta ¿Te gusta el jugo de donas? ¿What? No me gusta, si me gusta, si me gusta, si me gusta ¿Te gusta la pizza de palomitas? ¡No me gusta! ¡Guácala! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Johnny, Johnny Sí, papá ¿Comes azúcar? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá ¡Abre grande! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!